Son las 8 en punto de la mañana de hoy viernes 16 de agosto vamos a dar inicio a nuestra sesión del Comité de Seguridad Ciudadana en esta oportunidad que se está realizando en forma descentralizada vamos a ser muy puntuales y respetuosos con los horarios más aún porque el día está un poco frío y vamos a iniciar la sesión tomando la lista del caso no sin antes mencionar que es la reunión número 123 del Comité de Seguridad Ciudadana reunión número 30 de lo que va del año adelante Secretaria General del Consejo Señor Gerente Municipal, Señor Sergio Mesa Salazar Presente Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana Señor Augusto Vega García Gobernadora del Distrito de Miraflores Señora Justina Prado Roca Comisario de la Comisaría de Miraflores en representación del Comandante Néstor Pite Herrera Teniente José Guinetti Sitches Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores Comandante PNP Jesús Alán Yapizarro Comisario de Lima Sur de Turismo Comandante PNP Julio Córdoba Osárate Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1 en representación del Comandante PNP Alberto Montaldo Alegría Mayor Cristian Ruiz Zuma Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1 en representación del Comandante PNP Freddy Delgado de la Torre El Superior Juan Zamora Cruzati Comisario de San Antonio Mayor PNP Alberto Rojas Méndez Comisario de la Comisaría de Familia de Lima en representación del Capitán PNP Blanca Cardeña Mamani Alférez Eva León Pereda Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores Doctora Adela Juárez Guzmán Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana Señor José Fernando Carrera Sarabia Subgerente de Defensa Civil Señor Carlos Llerena Segarra Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional Señora Carmela Segovia de Valencia Gerente de Desarrollo Humano Doctor Carlos Contreras Ríos Director del Hospital Casimiro Ulloa Doctor Manuel Vilches Aldíbar Esto señor alcalde, hay cuero Bien, con el cuero un reglamentario entonces damos por instalada la sesión y quiero resaltar que hoy tenemos la visita del señor Gerente de Seguridad Ciudadana de Surquillo el señor José Luis Escobedo Calderón le damos la más cordial bienvenida está con su equipo de trabajo también aquí presente a quienes también saludamos y esta es una manera interesante importante de plasmar, de manifestar lo que es el trabajo coordinado de Serenazgo Sin Fronteras o Municipio Sin Fronteras y pues creímos conveniente que dado que esta reunión descentralizada era cercana a la jurisdicción de Surquillo pudiese también participar con nosotros tanto usted señor José Luis Escobedo como su equipo de trabajo siéntanse parte del comité siéntanse con la libertad de expresar lo que tengan que manifestar esta es una oportunidad creo propicia para ello bien, dicho esto vamos entonces nosotros a abrir libremente alguna intervención si es que esta la hubiese si no la hay vamos a proceder a tener un informe de nuestro secretario técnico el coronel Augusto Vega García si no pues regresamos a alguna intervención ¿alguien tiene alguna intervención previa? ¿algún informe previo? no lo hay entonces le damos el uso de la palabra al coronel Augusto Vega gracias señor alcalde buenos días señores integrantes del comité de seguridad ciudadana buenos días amigos todos solamente para informar señor alcalde que en coordinación con la policía nacional la compañía de bomberos número 28 de Miraflores y el comité coordinador del décimo concurso nacional de marinera norteña ciudad de Miraflores 2013 que se llevará a cabo el día de mañana sábado 17 y domingo 18 se han previsto todas las medidas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de este evento asimismo con relación al curso adiestrando a mi mascota 2013 este domingo 18 se va a llevar a cabo dicho adiestramiento en el parque El Faro de las 9 de la mañana a 1 de la tarde y por último señor alcalde dando cumplimiento al encargo de la semana pasada mediante oficio 329 de fecha 14 de agosto se ha procedido a remitir al gerente general de la autoridad del proyecto Costa Verde el informe sobre identificación de los puntos emblemáticos de accidentes de tránsito en el distrito de Miraflores eso es todo lo que tengo que informar por este momento señor alcalde muy bien muchas gracias colombiano Augusto Vega vamos ahora entonces a proceder con el informe de cada jefe de área con relación al trabajo que vienen realizando y los temas relevantes de cada área vamos a darle el uso de la palabra al jefe de la área número 1 señor Peralta señor alcalde señores miembros del comité seguridad ciudadana de Miraflores buenos días el área 1 las actividades que han realizado del 9 al 15 de agosto son las siguientes charlas de orientación y capacitación el jueves 15 de agosto de 10 a 11 horas se dio charla sobre medidas preventivas de seguridad a los alumnos de cuarto de secundaria del colegio Chipón Yona sitio en la avenida Maricarla Mar 202 donde se les orientó las medidas de seguridad que deben adoptar los estudiantes hacerlos participar como portavoces y hagan llegar a sus padres y familiares las medidas preventivas que deben adoptar en sus hogares conocimiento de los teléfonos de seguridad ciudadana y de la policía nacional y solicitar el apoyo ante cualquier ilícito se contó con la asistencia de 45 escolares coordinando dicha acción con el director del colegio señor Julio Cortés Pimentel servicios especiales se continúa con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en las calles y avenidas con restaurantes con gran influencia y público tamborilleros en el parque María Reis el domingo 11 de agosto se radicó a 100 tamborilleros aproximadamente servicio en el óvulo Gutiérrez a las 24 horas atención en el módulo Santa Cruz esta semana se ha brindado 10 atenciones vecinales seguridad en los malecones puentes en el distrito a cargo de la brigada canina en el turno de 16 a 22 horas el domingo 11 de agosto se llevó a cabo como dijo nuestro gerente se llevó a cabo el programa adiestrando mi mascote en el parque El Faro adiestrando 105 canes y asistieron 150 vecinos se sigue cubriendo el servicio en la playa de la jurisdicción las 24 horas operativos en la presente semana he realizado tres operativos lineales identificación de conductores y motos que circulan por el distrito interviniendo 202 motos se puso a disposición 16 motos a la comisaría de Miraflores 8 por no contar con licencia de conducir 4 por no contar con SOAT y 4 por licencia falsificada operativos trabajadores en obra de construcción en esta semana hemos intervenido un total de 348 obreros en obra de la construcción en los siguientes lugares calle Borgoño 1034 22 trabajadores calle Enrique Meis 214 49 trabajadores calle Arica 1005 43 trabajadores calle Rosario 280 282 27 trabajadores Malecón de la Marina 790 16 trabajadores avenida Lamar 540 69 trabajadores pasada la república 4550 115 trabajadores y calle Torre Ugarte 107 10 trabajadores todos aquellos con el apoyo de la policía nacional no registraron novedad otro operativo hemos hecho comercio al motor informal se han intervenido 3 operativos hemos intervenido 54 ambulantes lavadores vehículos 9 operativos con el decomiso de baldes y utensilios utilizados para esta actividad y tuvieron esta semana 24 lavacarros recicladores 12 operativos con su respectivo decomiso de reciclaje y puestos de impusión de los camiones de compactadores intervinieron esta semana a 39 recicladores patrullaje integrado con Serenagua de San Isidro hemos realizado el día sábado 10 de agosto en la avenida Arequí Paramburú de 22 a 0000 horas continuamos con el operativo taxista urbinando en la vía pública se intervinió un total de 29 taxistas el área 1 esta semana hemos tenido 4 intervenciones resaltantes la primera fue el día sábado 10 de agosto a las 17.50 horas en la avenida Ejército 977 hurto frustrado y retención de 3 mujeres el domingo 11 de agosto a las 13.53 en el Lóbalo Gutiérrez en la tienda WOM retención de 2 tenderos el martes 14 de agosto a las 20.52 con calle Montero 390 se retuvo un sujeto por intento de robo y el día de ayer 15 de agosto a las 17.50 horas justo aquí donde se encontró un señor alcalde pasó a la República con Colina se retuvo un sujeto retenido por intento de estafa durante su patrullaje sereno táctico en el parque Miranda portugués Castillo Manuel es alertado por una persona indicando que un sujeto se veía un sobre dinero de la joyería ubicada en la calle González Prada número 329 dicho sujeto es intervenido por el personal de Serenajo en la avenida Paseo Rapure con Colina en una camioneta ahí color verde con el cual pretendían fugar se llegó a recuperar el sobre con dinero que contenía 225 dólares se identificó a la persona como Izaguirre Rodríguez Mendoza por su oficial Cruz Aguirre Fernández quien se hizo cargo de la intervención en cargos doctor durante la presente semana se ha verificado hasta el momento el buen funcionamiento del sistema pos alarma silenciosa de 216 locales comerciales en coordinación con la central alerta Miraflores se realizan operativos diarios en conexión con personal de fiscalización y control en el Lóbulo Gutiérrez y alrededores con la finalidad de evitar la presencia de personas que llegan al comercio de prendas de vestir de dudosa procedencia eso es todo doctor bien muchas gracias solamente para recordar que es importante reforzar la seguridad en las zonas aledañas a los parques Blume Naciones Unidas Villena etcétera que son zonas de importancia y que tienen que ser debidamente atendidas le damos el saludo al capitán Oscar Galvez que se acaba de incorporar en representación del comisario de San Antonio con quien entonces ahora tenemos coro en pleno bien muchas gracias al mismo doctor le damos el uso de la palabra al jefe del área número 2 señor alcalde tengo usted muy buenos días señores miembros del comité de seguridad ciudadana tengo usted muy buenos días el área 2 del viernes 9 de julio al jueves 15 de agosto ha tenido las siguientes intervenciones en capacitaciones durante esta semana se ha impartido in situ la capacitación a los cambistas en Larco y en Reducto 12 cambistas y 17 conserjes operativos durante la presente semana la jefe del área 2 ha realizado los siguientes operativos 5 operativos de construcción civil en la obra ubicada en Trípole Grau Constructora Praxis 40 obreros en la obra ubicada en Grau 505 en la obra ubicada en Diego Ferré 199 de la Constructora Machi 30 obreros en la obra ubicada en Diego Ferré 216 de la Constructora Mallorca 40 obreros en la obra ubicada en Diego Ferré 250 de la Constructora Karma 55 obreros habiéndose intervenido un total de 180 sin novedad asimismo se continúa con los operativos de motos lineales se han realizado dos operativos de motos lineales en coordinación con el comandante Néstor Piterrera Comisario Miraflores se han intervenido en total 127 motos de las cuales 19 fueron puestas a la disposición de la Comisaría Miraflores por diferentes motivos se continúa con los operativos diarios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana contra el consumo de sustancias tóxicas lavadores de vehículos de recicladores informales de taxistas dormitando de comercio informar de parantes que obstaculizan la vida pública se continúa con el patrullaje integrado con serenazgo de surquillo y barranco en los acantilados en los operativos de erradicación de personas durmiendo en la vida pública en los servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en los colegios iglesias y puentes se continúa con la entrega de los dípticos con recomendaciones para la contratación de trabajadoras del hogar asimismo se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados el 9 de agosto a horas 14 y 15 aproximadamente se brindó apoyo de seguridad perimental en Bolognesi 125 en el conato de incendio en el edificio Centro Ejecutivo Pardo atendido por la compañía de bomberos Miraflores 28 el mismo día a partir de las 17 horas se brindó servicio de apoyo al programa La Noche es Mía de Canal 2 para un microondas que se llevó a cabo en pasaje a los pintores en el que se presentó la nueva unidad de bomberos de la compañía Miraflores 28 el 13 de agosto a horas 3 y 30 personal cegue de servicio de malecón de la reserva es llamado por vecinos en el parque de Etonia ya que un menor había sufrido una caída se lanzó la alerta a la central y se solicitó el apoyo de la ambulancia del personal paramédico al llegar al lugar lo atendió y estabilizó para posteriormente trasladarlos con sus familiares a la clínica Javier Prado se continúa con los operativos diarios en pasaje porta con el apoyo de la unidad canina para evitar que gente de mal vivir use dicho lugar como punto de reunión el personal Sewe continúa prestando servicios en la zona de microcentro el área 2 ha tenido 5 intervenciones resaltantes el viernes 9 de agosto a horas 1 y 20 personal de serenazgo de servicio en el parque Salazar atiende el llamado de una señora que andaba a la búsqueda de su hermano que sufre de esquizofrenia perdido hace 2 días con la descripción se procedió a indicar a la central de Areta Migla Flores para iniciar la búsqueda encontrándose al hermano en el interior de los juegos para niños del mismo parque y entregándolo a su hermana quien agradeció la buena labor del sereno el domingo 11 de agosto a horas 2 y 30 aproximadamente personal táctico de serenazgo de servicio en calle San Martín observa a un sujeto al parecer en estado etílico y en actitud sospechosa tras un breve seguimiento nota que el sujeto carga un arma de fuego por lo que solicita apoyo de la unidad con efectivo policial una vez intervenido fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores quedando detenido y no contaba con licencia para portar arma de fuego el martes 13 de agosto personal táctico de serenazgo de servicio en pasaje observó un vehículo con distintivos de la municipalidad de Miraflores descargando estantes para la farmacia Mi Farma ubicada en Cantuarias con Larco se solicitó apoyo de la unidad con efectivo policial para que lo intervenga constatando que no pertenecía a la municipalidad de Miraflores y el chofer no tenía los papeles en relas se le derivó a la comisaría de Miraflores para las investigaciones correspondientes el miércoles 14 de agosto personal táctico de serenazgo capturó un sujeto que había robado una tienda de ropa en Shell cuadra 2 cuando el sujeto se daba la fuga fue capturar en la calle Tarata cuadra 2 y con apoyo de la policía nacional fue conducido a la comisaría de Miraflores junto con la agraviada eso es todo señor alcalde por el momento bien muchas gracias señor Valenzuela no sé si alguien tiene alguna pregunta algún comentario que quisiera hacer en función a lo que se ha mencionado si no hay intervenciones de la mesa que usted ha liberado le vamos a darle el uso de la palabra al jefe del área 3 señor Pinsas gracias por la exposición muy buenos días señor alcalde señores integrantes del comité de seguridad distrital de Miraflores en el área 3 durante la presente semana se han continuado con los operativos y servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana y se viene extremando el patrullaje tanto diurno como nocturno en las diferentes zonas para evitar hechos delincuenciales asimismo en los parques en horas de la noche se está duplicando la frecuencia de patrullaje y hasta triplicando en algunos casos para evitar que los parques sean utilizados por gente de mala costumbre respecto a personas que se dedican al uso de drogas o también que pueden darle aprovechando la oscuridad de la noche rienda suelta a sus bajos instintos entonces se está poniendo especial énfasis en este tipo de patrullaje así mismo se continúa con el reparto de los dípticos con recomendaciones para la contratación de empleadas del hogar pero se busca durante el reparto entablar una conversación con la persona que recibe el volante a fin de poder provocar interés y que puedan leer y tomar en cuenta las recomendaciones que se les hace también por intermedio de la oficina de coordinación se continúa con la búsqueda y ubicación de los establecimientos comerciales que no tengan el logo del POS para poderlo captar y colocar dentro de la red en esta oportunidad se ha aumentado a la red de control a la sanguicharía Refilo que se encuentra ubicado en la avenida Benavides 2270 también se continúa con las charlas de prevención a los diferentes clubs que están inscritos en el parque Reducto en esta oportunidad fue con el club de las personas que practican marineras donde se desarrolló parte de la cartilla de seguridad del vecino Miraflorino para entablar también una conversación y pedirles a las personas que están escuchándonos en el auditorio que nos comenten algunas experiencias y hemos podido observar de que esas llamadas de extorsión o llamadas alarmistas que normalmente siempre estas personas de mal vivir utilizaban a los policías como autores de estas llamadas ha comenzado a variar ahora manifiestan de que reciben llamadas de personas que se hacen pasar por médicos y que están en una clínica y que un familiar ha ocasionado un accidente de tránsito que está grave la persona que ha sido impactada y que necesitan que les hagan un depósito de inmediato para que puedan atenderlos también han llegado al extremo de decir que están llamando de una universidad porque ha salido mal el alumno en un curso y que requieren una cantidad de dinero para poder o sea esto va variando van buscando otras alternativas y lógicamente se hacen las coordinaciones y recomendaciones necesarias para poder evitar de que caigan porque pese a esto hay personas que caen en el cuento y hacen el depósito que les piden también se continúa con los operativos de control de motos lineales durante la semana que concluye se han reafectuado tres operativos para control de motos lineales donde se ha pasado el número de 150 motos en esta oportunidad siempre en coordinación con la comisaría de san antonio y el personal de tránsito lima sur uno dentro de las intervenciones resaltantes el día domingo 11 de agosto por intermedio de la central de alerta miraflores el chofer eduardo navarro de ronda por la jurisdicción fue alertado de la presencia de un sospechoso en la playa de estacionamiento de las tiendas WON en Benavides al llegar observó que varias personas corrían en diferentes lugares dándose a la fuga y al observar el lugar del hecho encontró al vehículo de placa O5Q250 de propiedad de la señora María Teresa Barton que presentaba la chapa de la puerta forzada o sea la presencia del sereno dio lugar a que no se llegaran a llevar el vehículo que querían robarse la señora quedó muy agradecida eso es todo señor alcalde bien muchas gracias señor Pinsas no sé si hay alguna pregunta alguna intervención alguien que quiera hacerle algún comentario a lo dicho al señor Pinsas si no lo hay queda usted liberado vamos a aprovechar también como dije la presencia del señor José Luis Escobedo Calderón que es gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad de Surquillo para poderlo invitar a que nos dé algunas palabras dado que estamos en esta sesión descentralizada desde el parque Miranda el parque Miranda queda para las personas que nos siguen a través de Miratv y que no conocen exactamente queda entre el complejo Marzano y el teatro Marzano limítrofe con Surquillo de ahí la invitación a participar en este comité descentralizado al señor Escobedo bien le damos el uso de la palabra señor Escobedo señor alcalde muy buenos días señores integrantes del comité digital de seguridad ciudadana de Miraflores te dan un saludo muy especial del doctor José Luis Guamaní González alcalde de Surquillo bien en materia de seguridad la municipalidad de Surquillo específicamente la gerencia de seguridad ciudadana trabaja en forma coordinada y permanente con la gerencia de Miraflores las actividades preventivas y las actividades operativas que venimos realizando obviamente de acuerdo a la realidad de cada distrito nosotros independientemente en la zona para nosotros es la zona 3 que va desde lo que corresponde al mercado número 1 hasta la avenida Angamos ejecutamos específicamente el patrullaje de Serenazgo Sin Fronteras señor alcalde obviamente este patrullaje lo hacemos dentro de la factibilidad también de la que las necesidades y disponibilidad del servicio así lo permiten trabajamos de la misma manera en forma muy coordinada con la compañía de bomberos la unidad 28 tiene su representante aquí y también lo hacemos con las delegaciones policiales de tránsito del escuadrón de emergencia y de la divincri según corresponda valga este señor alcalde y señores integrantes que la predisposición de nosotros a través de todas las unidades operativas que comprende la gerencia vale decir fiscalización defensa civil transporte están a disposición del comité digital de Miraflores a efecto de poder ejecutar todo tipo de operaciones tanto preventivas como operativas que vaya en beneficio tanto de la comunidad de Miraflores como la de Surquillo sería el mensaje del señor alcalde muchísimas gracias aprovechando su presencia lo único que yo quisiera pedir es que se refuerce el trabajo que se viene realizando tanto en los puentes tanto en Angamos como José González como Ricardo Palma en la parte que se tiene digamos lo que le corresponde a Surquillo y lo que le corresponde a Miraflores por parte del compromiso que está asumiendo también el coronel son importantes los trabajos en los puentes porque en las noches mucha gente circula por ellos en algunos casos para tomar al metropolitano y lamentablemente en los últimos tiempos hay personas de mal vivir y con malas intenciones que sabiendo que la gente trafica por los puentes aprovecha esta situación entonces hay que redoblar los esfuerzos en estas zonas ¿de acuerdo? bien no sé si hay alguien que tenga alguna intervención libre le damos el uso de la palabra al señor José Fernando Carrera Sarabé señor alcalde buenos días señores amigos del comité señores vecinos como representante de las juntas vecinales de la municipalidad de Miraflores democráticamente elegido traigo la voz y aprovecho y me uno al pedido del señor alcalde señor alcalde gracias por la porque hoy día es la 30ava reunión descentralizada y tenemos a nuestro vecino el gerente de seguridad ciudadana que le compete justo a este comité y la preocupación y inquietud de los vecinos que somos colindantes a ustedes como bien lo dijo el alcalde son los puentes los puentes son vías de acceso y vías pacíficas y no tenemos mucha opción asimismo hemos podido apreciar el tránsito asimismo también y disculpe que sea reiterativo la mendicidad aprovecho que están acá las comisarías de Miraflores San Antonio la comisaría de turismo y justamente también los vecinos que están acá en el sur 1 para poder hacer un operativo en conjunto siempre y constante y constante porque son unas vías de acceso son corredores y la mendicidad a veces la usan de disimulo los amigos de lo ajeno para sorprender en diferentes horas porque ahora ya la sustracción o robo no tiene horario eso es lo que el clamor de los vecinos que estamos colindando con con Surquillo y además los que deseamos transitar por una u otra manera creo que en este operativo conjunto y felicito su visita al señor Vega por este logro y ya que yo traigo la voz sea escuchado aprovecho la oportunidad también para resaltar algo hemos estado muy atentos los la junta vecinales los vecinos sobre el trabajo silencioso que hace la Divincri comandante Jesús Alanya felicitaciones espero señor alcaldes de poder a ver podemos felicitarlo ha sido un trabajo muy callado ustedes saben que trabajo por las esferas calladito tuve el honor de sacar pecho que me digan que era Miraflores a usted también gracias por el apoyo que usted debe coordinar con él salgo muy secreto muchas gracias eso era todo bien muchas gracias alguna otra intervención en mesa le damos el uso de la palabra al doctor Carlos Contreras nuestro gerente de desarrollo humano buenos días doctor buenos días a todos los de la comisión para comentar que de acuerdo al encargo recibido la semana pasada y al ofrecimiento que hiciera el comandante Montalvo de la unidad de tránsito zona sur 1 se realizaron las coordinaciones para poder hacer actividades educativas show infantiles en escuelas de Miraflores que se van a llevar a cabo en el mes de septiembre y también con el touring club para poder hacer alguna intervención en algunas zonas del distrito para que se tome conciencia sobre la regla de tránsito con los niños con los docentes con los escolares por otro lado una problemática que hemos estado explorando para intervenir es el acoso sexual callejero que viene a ser cuando una dama es fastidiada o molestada por un varón en vía pública generando en ella temor angustia inseguridad y que no quisiéramos que le pase ni a nuestras hermanas o a nuestras hijas o a una mujer por lo tanto nos hemos tomado contacto con la universidad católica para que nos ayude a realizar una capacitación con el grupo de serenazgo se haya coordinado con el coronel Vega la posibilidad de hacer a partir de la otra semana capacitaciones y dejo abierta la posibilidad de llevar a cabo estas capacitaciones a otras instancias que son miembros de la comisión para que todos podamos tener una actitud no solamente de protección y darle seguridad a una dama cuando transite aquí en el distrito muy bien muchas gracias hay un tema de trabajo en ese aspecto lo cual es muy bueno muy positivo vamos a seguir trabajando en esa línea y pues felicito el cumplimiento de los encargos que se habían dejado la semana pasada y que se van ya también materializando bien no sé si hay alguna otra intervención en mesa le vamos a dar uso de la palabra primero a las damas a la señora Carmela Segovia y después al comandante Muñoz de la compañía de bomberos número 28 buenos días señor alcalde buenos días señores representantes del CODICEF respetable concurrencia señor alcalde a pedido de los coordinadores de la junta de vecinales de la comisaría de San Antonio nos hemos reunido miembros de los representantes de la municipalidad de acuerdo a la problemática que presentaron ellos sobre transporte y ruidos estuvieron también representantes de la comisaría de San Antonio la junta directiva de los coordinadores y la que habla estuvimos a las siete y media de la mañana del día lunes vimos de que realmente lo que manifestaban los vecinos era cierto porque en la calle esto es al al costado del colegio Juan Alarco la calle Persin Philips y la otra una transversal vimos de que los carros los autos vuelan y ahí en ese en esa calle es bastante peligrosa porque el alumnado entra los de primaria los alumnos entran por ese costado y bueno pues ahí se escuchaba que los gritos cuidado alto no corran o corran y los papás que jalaban a los niños entonces ahí bueno observamos eso luego manifestaron de que también habían robos asaltos y los vecinos manifestaban porque también se necesita podar los árboles porque están bastante frondosos en cuanto a tránsito estuvo la representante de tránsito manifestó de que bueno cada uno hemos hecho nuestra parte ¿no? lo de la de tránsito anotó lo que le correspondía también estuvo fiscalización medio ambiente también y en cuanto a la policía también igual a OPC de San Antonio y la que habla se dijo de que se podía poner jivas en esa calle para que paren los carros a pesar de que hay un letrerito pequeño un círculo que dice pare pero parece que no lo leen o hacen caso omiso falta de señalización también en cuanto a los ruidos molestos manifestaban que habían diez parlantes del colegio Juan Alarco que molestaba a los vecinos bueno entonces ahí también igual nos hemos reunido la representante de la municipalidad de la comisaría y la que habla con la directora del colegio la directora bueno manifestó ciertas cosas que bueno ella decía que no tenía solución llamaba a la municipalidad a la comisaría bueno conversamos dialogamos y parece que entendió pidió disculpas porque también les hemos dicho que nosotros tenemos en nuestro distrito en la municipalidad ordenanzas y se tienen que cumplir esas ordenanzas al respecto manifestó la directora de que va a bajar el volumen de sus parlantes pero en cuanto por ejemplo ella manifiesta de que porque hay un problema con los con los que hacen movilidad escolar entonces la directora manifiesta de que solo pueden entrar 28 a su a su playa de estacionamiento entonces ahí también hemos visto que sería mejor de que vaya tránsito para que de repente les dé una orientación del caso a la directora para que haya un mejor servicio un mejor trabajo para que no tengan problemas el día ayer tuve una llamada también de los vecinos de ese mismo lugar en donde manifiestan y me dicen de que han escuchado por radio de que el día martes a una señora la han asaltado es mentira bueno eso es lo que manifestó un vecino entonces él decía que por favor a ver si nos les ponen un táctico o un policía bueno eso es lo que el vecino manifestó es todo lo que puedo comunicarles bien gracias señora Carmela Cebolla tengo varias cosas que comentar a lo que usted ha mencionado lo primero es que está aquí presente nuestro subgerente de movilidad urbana el señor Armando Mendoza él ha tomado nota de lo que usted ha mencionado de los temas relacionados con tránsito las solicitudes a veces de vecinos de poner jivas y cosas por el estilo la apuesta de jivas no es una solución técnica eso hay que tenerlo muy claro hay que hacer una evaluación y hay que ver en qué sitio se puede poner ese tipo de soluciones o no porque a veces no son soluciones entonces por eso muy atentamente lo he visto al señor Mendoza que ha estado tomando nota del tema también está el representante del comandante Montaldo que podría ser parte de la solución es el mayor Cristian Ruiz que está al frente suyo para cualquier coordinación en relación a los ruidos molestos hace un mes exactamente la municipalidad de Miraflores ha comenzado un trabajo muy serio con el colegio Juan Alarco de Damer y ha logrado bajar 12 parlantes a costo y cuenta de la municipalidad hemos bajado 12 parlantes que estaban en el techo los hemos puesto en el primer nivel para que lo que se dice a través de estos parlantes o la emisión de sonido que sale a través de los parlantes no afecte a los vecinos o sea esa es una solución real tangible clara y concreta con un costo de 5000 soles que le ha sido totalmente atribuido a la municipalidad esto tiene que venir obviamente aparejado de una conducta adecuada de la señora directora y de la gente que hace uso de los micros porque también ellos tienen que ser cuidadosos con la propagación de ruidos que por ser ruidos constantes generan molestia en la gente con relación a esta denuncia o pseudo denuncia diría yo de un vecino a través de radio capital yo también la escuché automáticamente nos pusimos en contacto con el señor Augusto Bea quien ahí en ese momento hizo un barrido en la zona y ningún testigo de la calle llámese kioscos personas que tienen tiendas y otros lugares que fueron visitados tenía alguna referencia a esta situación que quiero decir con esto que es muy fácil tomar un teléfono y llamar a cualquier radio y decir me acaban de asaltar o no hay seguridad o que se yo también lo pueden decir con otro ejemplo los retrovirales no llegaron no hay atención en el hospital los bomberos no trabajan cuando alguien quiere dañar una imagen o una reputación es muy fácil coger un teléfono y decir cosas como quiera que nosotros estamos muy atentos automáticamente se tomó la acción a través de la gerencia de seguridad ciudadana se barrió la zona y no ha habido nada de esa situación por eso digo es una pseudo denuncia hay que tener mucho cuidado con estas situaciones dicho esto le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Guillermo Muñoz que es el representante de la compañía de bomberos número 28 de Miraflores adelante buenos días a todos los miembros del comité de seguridad ciudadana nuestros vecinos para informarle que al tener la unidad plataforma se nos ha asignado otra unidad más a la compañía que es una cisterna de 12.000 galones que está a disposición también de los vecinos para caso de cualquier emergencia ya está en la compañía adicional para también pedir a los vecinos el día la semana pasada tuvimos un incendio un décimo piso en donde movilizamos varias unidades yo estaba en ese momento al mando de la unidad subimos y encontramos una oficina llena de humo que pensamos inicialmente que el incendio era dentro de la oficina hicimos búsqueda y rescate y no encontramos el foco del incendio cuando encontramos que el foco del incendio venía del ducto de ventilación que da a los baños entonces desde el primer piso se había iniciado el fuego por el que tiran basura etcétera y el humo entró por la primera ventana que colapsó que fue el piso 10 entonces el pedido es que por favor los vecinos que tienen bien en edificios que trabajen en edificios que por favor mantengan limpios todos los ductos para que no haya ese tipo de incendios que pudo haber sido peor muchas gracias sería interesante en la línea de lo que estamos nosotros siempre generando comunicaciones de prevención poder preparar una cartilla también juntamente con nuestra gerencia de seguridad ciudadana preparar una cartilla para poderle entregar esta información a los vecinos yo recuerdo en alguna época haber también sufrido en otro sitio en otro lugar en una oficina donde yo trabajaba una evacuación que fue producto de que alguien salió a fumar a un pasillo y en el pasillo había un ducto de evacuación de papeles solo papeles y decía solo papeles esta persona no tuvo mejor cosa que jalar la tapa y echarle ahí la colilla por supuesto que esto cayó desde un piso sexto hasta donde estaba la masa acumulada de papeles y se prendió al prenderse esto lo que generó es una humareda muy intensa no fue un incendio en sí mismo en el edificio sino en la zona donde estaban los papeles pero Loc Mareda hizo pues que todo el edificio entrase en pánico y esas son cosas que hay que poder prevenir de repente con una correcta educación a través de una información que vamos a trabajar bien no sé si hay alguna otra intervención en mesa sí le vamos a dar uso la palabra al representante de las unidades de turismo el comandante Julio Córdoba señores muy buenos días el motivo de mi intervención el día de ayer tuve una conversación con el coronel Julio Bucetich que tiene tiene funcionando en la cuadra 52 de de la avenida Arequipa unas oficinas de la fuerza aérea entonces el día de ayer un poco preocupado me comentaba de que el local que ellos ocupan es un local de tipo inglés es una construcción muy antigua es un lugar este muy llamativo es turístico y ha sido de un tiempo esta parte declarado también patrimonio cultural ¿no? entonces su preocupación iba en el sentido de que en estos últimos días le ha aparecido algunos grafitis pero si bien es cierto no aparecen los grafitis en lo que es en la avenida Arequipa porque esto está ubicado en la cuadra 52 pero aparecen justamente en la calle 2 de mayo entonces estuvimos conversando un buen rato y bueno se le otorgó algo de lo que era la norma para lo que era la conservación del patrimonio ¿no? indicamos de que Miraflores tiene lugares como estos y casonas ¿no? que también están siendo declaradas patrimonio pero lo cierto que pese a que me indicó su preocupación que existían pese a que existían algunos este cámaras de video bueno han aparecido esos grafitis pero justamente en la calle 2 de mayo es lo que me comentó pero lo cierto que se le orientó para que de ubicarse o de identificarse a los jóvenes que considera él que han podido realizar estas acciones ¿no? pudieran en todo caso avisarnos inmediatamente para poder actuar y en todo caso también con el ¿no? con ayuda de los de las cámaras que tenemos ahí eso ha sido el día de ayer justamente que hemos tenido la conversación gracias muy bien comandante de Córdoba muchas gracias por su intervención efectivamente nosotros también estamos en contacto con la fuerza aérea les hemos brindado ya en una oportunidad no muy lejana la ayuda de pintado de esa zona hemos trabajado ahí concretamente con el con el señor Bucetich hay una relación muy fluida pero lamentablemente pues hay algunas personas que tienen alguna inconducta y esto es las inconductas se pueden suceder y esto es una prueba de que se ha repetido una inconducta en la zona hay que verificar con un poco más de seguridad que esto no se vuelva a dar pero por otro lado mientras que usted hablaba el señor gerente municipal el doctor Mesa ha llamado al señor David Paz de mantenimiento y mañana se va a hacer un pintado en la zona hay que avisarle al señor Bucetich que vamos a actuar rápidamente en ese aspecto bien no sé si hay alguna otra intervención en mesa le damos el uso de la palabra al señor Carlos Yerena Segarra su gerente de defensa civil señor alcalde miembros del comité tiene usted muy buenos días tomando en consideración lo dicho por el teniente brigadier Guillermo Muñoz en relación al incendio sucedido en el edificio nosotros hemos repartido cartas a todos los edificios no solamente para que pasen su inspección de detalle que corresponde según ley también le hemos mandado cartas dando las recomendaciones en relación a qué hacer en casos de incendios cabe precisar que le hemos pasado a la gerencia de comunicaciones a Yanet Prieto una información respecto de qué hacer en caso de sismo y qué hacer en caso de incendio para que sea también tomada en consideración para la revista tema técnico para un tema de prevención bien muchas gracias con esa idea y con ese trabajo previo que se ha hecho yo quisiera de todas maneras reforzar la información que puede ser en un documento muy simple en un flyer en un díptico un tríptico algo para que la gente no tire las colillas no haga esas cosas que a veces uno no percibe como de riesgo pero una colilla tirada a un ducto donde hay papeles puede generar un incendio y puede generar consecuencias que la persona que dispuso esa colilla no pensó que se podían generar entonces creo que podría ser un tema complementario muchas gracias señor Yerena ¿alguna otra intervención en mesa? sí le damos el uso de la palabra al comandante Alanya representante de la DIRINCRI señor alcalde buenos días señores miembros del comité tengamos buenos días solamente era para aprovechar acá la presencia de todas las semanas de los coordinadores de la junta vecinal del señor Carrera y de la señora Segovia en tanto ellos tienen bastante contacto con toda la comunidad de Miraflores en especial ¿en qué sentido van mis palabras? todos yo creo todos los operadores de justicia en especial ahora la policía tenemos un arduo trabajo para poder combatir la seguridad ciudadana pero nosotros no vamos a poder hacer mucho en tanto y cuando la población civil cumpla con todo con todo lo que tiene que hacer con todas sus obligaciones como ciudadano ¿a qué me refiero? hay muchos nosotros tenemos muchos problemas con respecto a las denuncias a muchas denuncias que hace la población y no cumple con continuar con la investigación se captura delincuentes y no cumplen con venir a reconocerlos pese a que son agraviados entonces esto no me deja mentir la doctora la fiscal y los miembros del juez y la policía nosotros podemos tener algunas pruebas pero en tanto y cuando las personas las mismas personas no vienen a reconocerlos se truncan las investigaciones y muchas veces llegan a un a un juzgado y se va a caer la investigación y van a tener van a salir van a salir entonces esto de repente por intermedio del señor Carré y de la señora Segovia hay que crearles una mística de obligación de la población civil para que puedan continuar para que sigan los procesos o para que entiendan que con su aporte con su declaración con su reconocimiento esas personas que están fuera de la ley vayan a la cárcel porque si no van a salir van a salir les aseguro que van a salir y los que conocen de derecho a la doctora van a salir entonces de repente no se ve la manera como podemos nosotros concientizar porque entiendo que deben tener un poco de temor ¿no? eso es lo normal tienen temor pero ese temor pues si vamos a seguir con el temor toda la vida esto nunca va a cambiar vamos a seguir en esto nuestra población va a seguir siendo víctima hoy va a ser de repente de uno pero no nosotros no nos atrevemos a seguir y mañana lo asaltan al otro y pasado mañana al otro y así va a continuar esto entonces hay que ver ustedes que tienen el contacto con los vecinos hacerle de repente de alguna manera de repente también con apoyo de la seguridad de la municipalidad hacerle algunas charlas algunos dípticos no sé pero hay que crearle la conciencia al poblador al común poblador que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones eso era todo señor alcalde bien muchísimas gracias ¿alguna intervención en mesa? bien si no hay intervenciones en mesa voy a ofrecer hasta donde nos pueda alcanzar con límite a las 9 de la mañana alguna intervención de algún vecino que haya llegado al comité descentralizado si hay algún vecino que quiere hacer alguna intervención por favor la mecánica va a ser poder hacer una intervención breve comenzando con la identificación previa para que todos sepamos quien está hablando y los vecinos que nos siguen también adelante por favor muy buenos días mi nombre es Carlos Humberto Jaurei Roncagliolo DNI 078 74 858 vivo en el edificio Marsano quinto piso departamento 506 y la inquietud fue primeramente felicitar a Miraflores a usted doctor alcalde por descentralizar realmente estas sesiones descentralizadas me dan digno del aplauso me dan un panorama más amplio de su gestión siempre para felicitarlo desde el arranque quiero empezar con el asesinato del cambista que ha sido en la puerta auxiliar de la tarumba todos conocemos esa tragedia que ha sucedido me ha tocado en mi vecindario en mi barrio he sentido los disparos ya que mi ventana da la tarumba y me da el detalle también a felicitar la presencia de Surquillo del representante en los temas de seguridad el tema es de que estas reuniones Miraflores Surquillo sean frecuentes y que sean recíprocas que nuestros gerentes de seguridad vayan también a Surquillo a escuchar a tener un panorama más amplio a tener la realidad económica de Surquillo y todos esos detalles frente a los personajes de lo ajeno que se han estado tocando el detalle yo por donde quiero tener mi inquietud fue por ahí alguien mencionó minutos antes la oscuridad de la calle y tocó el tema de los taxistas el tema de los orinaderos que se les ha bueno pero el tema era la oscuridad de la calle a veces por falta de iluminaciones nuestras calles se transforman en orinaderos meaderos y el detalle está de que siempre hay una relación con Luz del Sur cuando acá se hizo el Boulevard Marzano se hizo muy bonito las calles y a los 60 días llega Luz del Sur y revienta las calles las mismas que estaban tan bonitas para hacer sus gestiones y trabajo de iluminación seguramente pero el detalle es que ya ellos dejan todo un trabajo a la champa ya no tienen ese espíritu de dejarlo como lo dejó la misma municipalidad entonces si hay un detalle de trabajar mejor con Luz del Sur para la iluminación nocturna porque ya no es únicamente que tenga un poste de iluminación sino también es el volumen de la luz en el sentido que haya más iluminación camino yo por las Tarumba Alfonso Ugarte Colina y me dirijo más allá para cruzando Ricardo Palma efectivamente hay oscuridad y esa oscuridad tras que es un tema de delincuencias y cosas por el estilo también es un tema de los orinaderos y medaderos pero aquí quería llegar con los taxistas y así como se reparten estas cartillas publicitarias ¿por qué no se da una orientación cultural de que todo Miraflores es un distrito turístico hotelero de restaurantes seis, cinco tenedores y de mucho comercio que los centros comerciales tienen que prestar sus servicios para las necesidades fisiológicas entonces que se repartan estas cartillas a los taxistas o a los propios de seguridad de los medios comerciales o restaurantes a que presten sus servicios realmente para que nuestras calles no terminen en meaderos sobre todo orinaderos era uno de los detalles el otro detalle era no sé si está presente acá la policía canina nuestra comisaría tiene una escultura de un canino y eso es impresionante y veo que a la hora punta viene la policía canina y se coloca en los puentes justamente por el tema de la delincuencia el detalle está como sería de bonito así en este instante como tenemos la policía cubriendo General Suárez con González para que eso sea frecuente que eso sea diario ya que todos los días hay tráfico y realmente se hacen unas congestiones terribles pero el detalle va por el puente el puente cada vez se deteriora entre Surquillo y Miraflores el puente Manuel González Prada el detalle va de que por las mañanas pasan contenedores de carga pesada entre 6 8 en la mañana y el rompe muelle que se ha creado para reducir choques realmente la carga pesada del contenedor hace que se deteriore la vereda de los puentes que hoy en día si usted camina señor alcalde que son media cuadra va a encontrar los fierros del puente en toda la visibilidad del puente que ya se ha deteriorado todo el concreto y el otro detalle para el señor de la Diningri usted sabe que hay un sicariato cuando asesinaron al campista pensé que vivía en el Callao que ya en el Callao ya no te roban te asesinan entonces me sentí mal cuando veo a los motociclistas jóvenes los motociclistas ingresar a Surquillo por eso es la relación de seguridad frente a lo que es Miraflores Surquillo el otro detalle era de que la comercialización de armas así como hay comercialización de drogas y tantos detalles es un negocio hoy en día la comercialización de armas desde ahí también tiene que haber investigación de cómo se está comercializando hoy en día las armas que es un mercado realmente impresionante para dar miedo terror ya no solamente temor por eso es que quizás no soy de los que voy a acusar con el dedo acusador yo acuso porque caramba hay un terror de que recíprocamente mañana desaparezco pues hermano era un detalle eran más o menos mis inquietudes felicitar al alcalde por el tema de que está haciendo inversiones a la 28 soy un hincha de la 28 la compañía de bomberos hay inversión no sé si también hay inversión para el Casimir Ulloa y yo agradecido realmente enormemente doctor que tenga ese panorama de inversión en estos servicios y nada felicito esta descentralización que lleguen a la zona 5A yo la conocía como 5A años atrás y que lleven mis inquietudes más que todo para continuar haciendo obras públicas cuanto hay más obras públicas más se le va a aplaudir señor alcalde y que ustedes mismos sigan apoyando a través de intercambiar ideas con el alcalde para nuestra mayor seguridad Lima es Miraflores no solamente es un distrito turístico como lo he dicho hace un momento sino también es un distrito financiero y lo financiero trae gambistas y lo financiero trae también el tema delincuencial por ahí eran más o menos mis inquietudes que hay que estar más avispa más o menos ese era el detalle general felicito también la parte civil que está acá presente y nada era intercambiar ideas con un vecino muy buenos días bien muchas gracias señor Jaure por su intervención muy positiva varias cosas a decir con relación para las próximas intervenciones sí les voy a pedir que seamos más breves porque tenemos límite de tiempo todos nosotros hemos asumido un compromiso que hace que comentado le encargo directamente al doctor Sergio Mesa Salazar gerente municipal de la municipalidad de Miraflores que vea el tema de la iluminación como todos sabemos eso responde a luz del sur hay que hacer una coordinación con luz del sur luz del sur se mantiene en determinados rangos si está por debajo del rango es multado por su regulador si se excede el rango también entonces la luz en los parques en las calles tiene que tener determinados rangos le pido la coordinación para que la zona 5A la zona donde estamos tenga una adecuada iluminación para que haya una mejor seguridad cuando se ha tocado este hecho lamentable que sucedió hace algunos días atrás quiero decirle al señor Jaure y a todos los vecinos que nosotros estamos en una lucha frontal contra la delincuencia no estamos bromeando estamos trabajando pero eso no significa que no van a haber ocurrencias hay que ser realistas ocurrencias se pueden dar pero si no hubiésemos trabajado tendríamos zonas muy inseguras porque Lima es una ciudad insegura hoy ustedes lean en los diarios el ministro Pedraza el ministro del interior ha convocado a los ex ministros del interior para hacer un trabajo conjunto porque definitivamente es un tema muy delicado el tema de la inseguridad ciudadana y por eso es que tenemos toda la gente que hace seguridad en estas mesas cuando vemos la presencia del comandante Jesús Alanya no vemos la presencia de cualquier representante de la IRINCRI es ni más ni menos que el jefe de la división de investigación de la IRINCRI es la cabeza de la IRINCRI y él está todos los viernes trabajando con nosotros y cuando no son días viernes también coordinando con nuestra gerencia de seguridad ciudadana quien a su vez coordina muy pero muy estrechamente con la gerencia de seguridad ciudadana de Surquillo por eso es que tenemos este patrullaje integrado por cierto si hay cosas que ajustar se ajustarán si hay cosas que mejorar o si hay algunos nuevos elementos que los vecinos nos pueden proporcionar o el comité generar como ideas para poder ser mejores en cuanto a esta lucha contra la inseguridad estamos totalmente dispuestos nosotros tenemos siempre los oídos muy abiertos pero el corazón también para conectarnos con las personas y entonces esa es la fórmula que nos lleva a trabajar y a buscar resultados concretos con relación a los caninos los caninos que se ven en los puentes son nuestros son de la gerencia de seguridad ciudadana no es la policía nacional es la gerencia de seguridad ciudadana tenemos 12 si mal no estoy 12 12 perros 12 canes que están continuamente alimentándoseles cuidándoseles para que puedan salir a las calles y sean parte de esas armas disuasivas que tenemos en los puentes sobre todo bien rápidamente creo que habían algunas manos levantadas por favor le damos el uso de la palabra al vecino buenos días con todos los presentes mi nombre es Diego Silva bueno voy a ser muy breve con esto mi incomodidad es sobre el tema vehicular que estamos en esta zona ya que tenemos al frente un teatro tenemos acá lo que es el el marco del el inca a la espalda tenemos un chifa y bueno y en esta zona también sé que hay oficinas tanto como la vuelta por acá también la vuelta yo tengo un año y medio viviendo acá estoy muy contento pero el problema es en las noches o en la tarde por ejemplo yo me voy a trabajar regreso no estoy muy informado si es que ese parqueo nos pertenece a nosotros del edificio como propietarios pero es incómodo llegar acá a la casa y tener que esperar hasta las 11 10 y media de la noche para poder recién cuadrar tu carro en la puerta del edificio o en la o en la acera que tenemos acá ya que es público y en la mañana también gente que viene a trabajar en alrededores viene acá a dejar sus carros dejan en los parqueos que supuestamente nos pertenecen según lo que yo estoy informado y alrededor pues también hay gente que viene también del frente de Surquillo y viene a dejar acá sus carros creen que esto es un depósito no los mueven y no sé yo sé que Miraflores no tenemos lo que es un depósito de carros pero no sé si es que se podría hacer algo porque la noche usted pasa por acá de repente a ver el teatro y para cayendo para cayendo a la vuelta para por acá cayendo y es un caos en verdad el tráfico que se ve en todo Lima a las 6 de la tarde lo ve acá usted a esa hora más o menos y en las mañanas uno tiene que estar ahí lidiando palabras con la gente pero no es lo apropiado no sé no sé cuál sería la solución ojalá haya y para estar más tranquilo y no tener esa incomodidad de todos los días muchas gracias gracias también al vecino Diego Silva voy a pedir que esta exposición que usted nos ha hecho ahorita sea motivo de una conversación tanto con nuestro representante de movilidad terrestre que está aquí es el movilidad urbana perdón que es el señor este Mendoza está la espalda suya justamente señor Mendoza por favor identifíquese gracias y también está el representante de lo que es concretamente el departamento de tránsito zona Lima Sur 1 en este caso es el mayor Cristian Ruiz que ha venido en representación del comandante Montaldo por favor levanten la mano para que se identifiquen les pediría una triangulación entre ustedes tres para que puedan buscar mecanismos de solución ¿de acuerdo? bien alguna otra intervención esta pediría que si sea ya la última para poder señora hay dos ya y con eso cerramos señor y terminamos con la señora buenos días señor alcalde buenos días funcionarios buenos días público en general con respecto a lo de seguridad ciudadana hablando del vecino que habló del caso del cambista yo le pediría que a serenazgo lleve las estadísticas también de los casos no resueltos de los casos fallidos ¿no? de los casos que pasan y no resuelven nada o se les escapó el delincuente o hubo un asalto pero no informan nada porque en la zona de donde sucedió el asesinato ya ha sucedido N asaltos se puede decir antes de eso y de eso no hay estadísticas porque no se ven no se saben o sea ese es mi alcance en el cuanto de seguridad en el que deberían llevar el caso de yo he sido testigo hace cuatro días en el centro de Miraflores en que un se puede decir uno de esos que piden limosnas uno alto le escupió a dos turistas y al serenazgo se le escapó ya eso no hay no hay ni un parte de eso entonces esas estadísticas se deberían llevar para saber que en qué zonas se están pasando también ciertos casos solo una breve interrupción vecino como sabe que no hay ningún parte como sabe que no hay ningún parte no se dan estadísticas de los casos pero usted por ejemplo se ha acercado a conversar con la gente de turismo por decir algo porque usted está hablando de unos turistas aquí está el comandante el comandante Córdoba que es la cabeza de la comisaría de turismo entonces hay que ser cuidadosos yo sé que si hay preocupación habría que ir con datos reales ahora qué propongo yo con relación a lo que usted le preocupa vamos a conversar ahora con nuestro secretario técnico nuestro gerente de seguridad ciudadana que es el señor Augusto Vega para poder recibir esa información que usted tiene ¿por qué? porque nosotros estamos trabajando conjuntamente con la Policía Nacional Estadísticas Integradas en función a las denuncias que hace el ciudadano en función a lo que se tiene como ocurrencias reales puede ser que ese caso esté registrado y que sea parte de lo que se ha recogido o puede ser también que no se haya dado ahora yo hago la pregunta y discúlpenme la interrupción porque a mí me gusta andar con evidencias hace un rato hablábamos también de que es fácil decir he escuchado esto he escuchado lo otro hay un montón de casos pero hay que andar con evidencias eso es lo que le quisiera pedir para la conversación que se va a tener después con las personas que le he mencionado ¿de acuerdo? muchas gracias ya gracias bien había una señora que tenía también una intervención señora por favor buenos días soy la vecina de acá del edificio mirando me llamo Graciela Mendoza yo quisiera saludarle y felicitarlo por anticipado por todo lo que está haciendo para Miraflores pero tengo un pedido muy especial para usted con respecto a los que venden periódicos desde las 4 de la mañana hacen bulla es un mercado nadie hace nada venden desayunos se pasan una gran vida son años y años que ningún alcalde ha podido hacer nada absolutamente no solo eso también le pediría que por favor exija cochera para el teatro marzano y el chifacua porque lo utiliza y exclusivamente y tiene dos letreros allá que dice que es exclusiva playa de estacionamiento hacen fiestas hasta 2 de la madrugada y vienen a recoger el carro hacen una bulla inmensa que no se puede descansar ese es un pedido personal y quizá para algunas personas también que están igual que yo muchas gracias bien gracias señora Mendoza por su intervención tenemos a el señor Armando Mendoza justamente a su espalda que no sé si son parientes de repente sí y para coordinar el tema vehicular delante suyo está la doctora Gloria Corbacho Gloria por favor si te puedes identificar con la señora ahí está la doctora Gloria Corbacho es nuestra subgerenta de fiscalización si bien es cierto que no es un tema directamente de seguridad ciudadana si es un tema de seguridad en general o de salubridad en general y entonces te voy a pedir Gloria que coordines con la señora por los aspectos que ella ha mencionado muy bien muchísimas gracias ya nos hemos pasado un poquito son casi 9 y 10 de la mañana agradezco a todos los miembros del comité de seguridad ciudadana quedan los encargos para que esta semana reforcemos nuestro patrullaje integrado y las actividades que se van a ir desarrollando tenemos marinera en el coliseo niñoero de Manuel Bonilla tenemos Renuévate con Miraflores en el centro de Miraflores y en la zona de Santa Cruz y pues las actividades cotidianas también que tienen que ser debidamente trabajadas a todos los miembros del comité de seguridad ciudadana muchísimas gracias por el esfuerzo y por su presencia en este comité descentralizado y queda para la próxima semana entiendo la presentación de las estadísticas integradas tenemos ese encargo presentación de estadísticas integradas al interior del comité de seguridad ciudadana muchísimas gracias y hasta el próximo viernes gracias